Malas noticias para la presidenta Michelle Bachelet y también para su gabinete. Los números en las encuestas no repuntaron ni siquiera en febrero mientras la mandataria estuvo de vacaciones. Los últimos resultados de Adimar reflejaron nuevamente una caída en la aprobación de la jefa de Estado, que llegó al 27%, mientras que la desaprobación subió de un 64% a un 67% respecto de enero. Pese a ello, en los últimos tres meses algunos de sus atributos se han ido en alza, como el liderazgo, que de un 36% en diciembre del año pasado subió a un 46%. También la confianza aumentó de un 36% a un 42% en el mismo periodo. Y lo que pasó es que es una recuperación del mes de diciembre y enero donde había caído la confianza a 36, 37. De tal manera que la confianza, diría yo, post-cabal se ha mantenido en este nivel bajísimo. Hubo un cambio ahí muy importante que la presidenta no ha logrado revertir. Sin embargo, las malas noticias siguen. En un mes marcado por el alza en la tarifa del metro, el bloqueo de los camioneros en las autopistas, la polémica salida del administrador de la moneda y por las deficientes cifras económicas. Los datos indican que la aprobación a la gestión del gobierno bajó de un 25% a un 20% y la desaprobación subió de un 72% a un 74%. Son encuestas que analizamos, que evaluamos, que miramos, pero que no pueden determinar la conducta del gobierno, particularmente lo que dice relación con el cumplimiento de los compromisos que hicimos con los ciudadanos. Hay un dato, ustedes lo saben muy bien, yo lo he señalado en varias ocasiones, que es bien importante y es que una vez más notamos cómo mejora la percepción de los ciudadanos respecto de la reforma educacional. La reforma que en todo caso tuvo una importante caída del 54% a un 46% en su aprobación y un aumento en la desaprobación de un 40% a un 45%. Yo confío que en la medida que se vayan materializando las reformas, vaya mejorando la expectativa ciudadana respecto al gobierno. Pero lo más grave es que el gobierno pareciera no oír a la gente, porque sigue haciendo exactamente lo mismo. Insiste en los mismos problemas, como en la reforma laboral de carácter ideológico, que rechaza a la ciudadanía, insiste en mantener este mismo predicamento. En cuanto a los ministros, Claudia Pascual del Cernán fue la mejor evaluada, seguida del titular de Relaciones Exteriores, pese a que su aprobación bajó 7 puntos porcentuales respecto del mes anterior. Otro que durante sus vacaciones se vio perjudicado fue el ministro Marcelo Díaz, que fue quien más disminuyó su apoyo en 12 puntos porcentuales, pero el peor evaluado fue el ministro de Transportes, Andrés Gómez Lobo. No me fijo mucho en la encuesta, ni cuando subo, como en el mes pasado, como cuando bajo este mes, así que eso no afecta el trabajo que estamos haciendo y no voy a comentar respecto a eso. Resultados que de todas maneras no dejan contentos a quienes dirigen el gobierno, mientras que casi los únicos que podrían quedar conformes son algunos movimientos políticos que han mantenido las más altas aprobaciones como revolución democrática. Paula Mancilla, CNN Chile.